y trabaja duro y macizo y cuánto se gana y cuánto es poquito no para comer pero porque tiene tantas cosas oye vende a poco sale de ahí también para vender a bonito aquí vale también fresco y como se llama esta colonia leandro leandro valle ya casi caguato aquí no está el cerro de la calle Carranza es la calle Carranza esquina con Manuel Ávila Camacho que feo se mira el cerro cuando estás seco y entonces el viejito se quería quería este no tiene animales nada más que pocas gallinas ¿gansos? patos andan unos carajos vean estas gallinas ¿como las vende? a pelas me estoy haciendo gallinas son unas muy chiquitillas que cabrón oiga no he citado la cosa me acrítica aquí no yo lo que quisiera es que me dieran que sea un bandera para regalar mi casa ya me enfadé de estar aquí y a poco esta renta paga aquí aquí me prestaron pero cada vez que se apelan con mi morra me corren que no es de él pues pero de hecho ya pagué no pagué simplemente que pues vino Jorge y llegaba el grafano y me puso la luz ya me enfadé también el mozo esta recién hechecita mía 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 hay media cuachalotona pues se la pusieron y me quemó esta muy triste la cosa esta buena para el caldo si no pues yo le miré a las dos lavadoras dije no pues usted lava ropa o algo que bueno que bueno y no que bueno no saco pues mucho de la ropida pero pues algo saco comer ya 200 o 300 ya me salgo y el nobile salió saloso porque quebran porque quebran para que quieren ser gozo ah se supone ser gozo si y por que se salaba por mis hijos pero porque eso que tiene que ver que voy a andar buscando marisa los no lo hacemos y un cabrón que es que que es que la cuida no que la celda pero que buscaba pues yo tenía un cacahuatillo un pelecón chiquito y cuando de 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 colima me invitó al hotel que me fuera a dormir me fui con él y si durmieron pues pues digo no 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 No, y este señor Cacahuatillo, y él era como a las 4 de la mañana cuando me habló mi morrillo, ¿Qué dijo? Me dije acá estoy y le dije, ah ya me voy a limón, le guándale, pues luego me agarro el teléfono, contéstale, contéstale, o no le vas a contestar porque estoy aquí. Y oigan pero el este y el... ¡Oh! Pero se puso el otro, pensó que era pues otro hombre. Ajá, y me agarra el teléfono y me lo arrebata y me lo avienta la puertilla del hotel. Ajá. Y ahí ando juntando yo la pila y el carcajillo acá abajo de la cama. Ajá. Pues ya que le meto la pila y que le digo. Le dije, no pues estaba mal, le digo, porque pues en primer lugar le digo, pues no es lo que tú aparentas, le digo, de que yo andé con fulano sultano, le dije, si es con mi morro, es con el único, le dije. Le dije yo, ¿tú crees que yo voy a meterme con mis hijos? Le dije, si no soy animal. Jamás, le dije. Dijo, uno sabe dónde, a qué horas y cuándo. Y cuándo, y con quién. Ajá, le dije, no. Y no, para no funcionar a la misma. Todavía. Puse el ojo, porque, yo no se iba a bañar en la madrugada. Ah. Pero yo no me esperé a la madrugada, yo no. Yo no esperé, me vi. ¿Pero por qué hasta la madrugada? ¿A qué horas se habían ido? No, por ejemplo en la noche, como a las nueve. Era buen horario, ¿vale? Sí. Y este, y ahí nos metimos a bañar, y estuvimos viendo la tele, pero no. Ahí estaban los sacosados, ¿no? Cabrón. Y ya, le dije yo. Oiga, lo que pasa que él es solar. No, pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué hasta la madrugada? Y ya le dije yo, no, pues, ¿sabes qué le digo? La verdad, le dije, vámonos, le dije, porque yo no quiero estar aquí. Así es que, ¿me llevas? O me voy. Ya que me cambie. Ah, jajaja, estaba descambiada. Vámonos. Vámonos, le dije, para que me diga, sí. Sí, sí, vine, me trajo allá a la casa, y ahí estábamos. Un pancillo y campo. Ah, le dije, no, yo no voy al limón. Ya me voy a dormir. Ya me voy a dormir. Ya, ya era tarde. Ya eran como las 5 o 6 de la mañana. Y todavía no. Pues vine y me dejó allá a la esquina de vivienda rentando. Ahí me dejó. Pues ven, allí se quedó afuera todavía esperando. Pues le he dicho, oye, pues si no vas a funcionar, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Allí me dejó, y yo cerré la puerta, me quedé ahí dormida, y todavía estaba ya amaneciste ahí. Esperando. Esperando. Al amigo, yo creo. Le dije, no, pues la verdad le digo, yo no. No sé, pues para tanto tiempo. Y eso era de siempre, siempre. Me celaba con mis hijos. Y yo, ¿sabes qué? Ajá. Porque yo, a mí no me conviene marina hacer. No. Y luego. Celoso. Celoso y de madrugada, hasta cabrón. Pero si le daba, le ayudaba con algo, nada más. Pues si, si me daba dinero. Hasta eso, yo no me quejé de mí. Pero lo que quería no le da. Ajá. Y pues, celándome con mis hijos. Yo como le dije, a mí no me metas, pues. A mí no me, no me celís con mis hijos porque no salimos de aquí. A mí no me, no me salís con mis hijos porque no salimos de aquí. No. No, pues como pues. Pero pues, se metió con mis hijos y tuyo, la verdad. Lo bueno fue que el tomo no funcionó la medida. Sí. Y pues para qué quiere un marido así, oiga, que lo salió con sus hijos y... No, y aparte que no se le para nada. Ajá. Pues mejor cada 100 por su lado. Sí. Entonces, este... ¿Pero él está azucarado? ¿Qué enfermedad tiene que decir? O sea, él operaron. No, pues le quitaron el chico. De la esta... ¿Cómo se llama? De las hernias, creo. Sería hernias. Pero sí, trató de que animar al amigo, ¿no? Sí, pero no. No. Era por demás. Era por demás. Y pues para qué quiere uno así. No. Nada más le duele una semana ahí de por lado. Vámonos. Le dio ocho días y... Sí. Pero no. Sí, yo le dije a mis hijos, ¿saben qué? Considero hacer una camioneta. Vamos a ir de por donde mismo. Lo bueno es que yo le había dejado por el señor ahí pagado. Y me tenía las llaves y... Le dejé cosas. Ya no me sacamos ahí lo que... La ropilla, el ropero, mi estufa, todos mis tracos. Pero el domingo, vámonos. Agarras terreno. Sí. Me andaban siguiendo. ¡Harto morro! ¿Verdad? ¿Cómo le andaban? Harto morrillo. Que siguen pues a mi morrillo, a los chicos. Ajá. Pues entre todos ellos, de volada acabamos. ¿No? ¿Para el país? De volada. Yo pensé que la andaban siguiendo por conquistar. De volada acabamos. Hay que me quedaron un chiquis a caer el todo. Para decirla. Y ya estoy ahorita ya no. Sí. Que supuestamente hay algo que me anda. Rondando. Y que vuelva a tener. Y ya. Y ya. No, ya no. Yo miro el camino. Yo miro el camino. Yo miro el camino. Yo miro el camino. Muy limpo. Y para abajo. ¿Por acá sale? No se crea. Si estaba pisoteadillo. Son las gallinas las que dicen. Son las gallinas las que dicen. Son las gallinas. Son las gallinas. No. Oye. Pero como eso. Como de función de madrugada pues nadie lo mira pues. No. Oiga. Si. Si no. No. Pero si funciona. Pues sigan aguantando. No. Le vamos a traer un gallo un día. ¿Verdad? Sí. Ya casi se lo tengo listo. Jajaja. Hoy si va a estar cabrón. Pero para tu brillar. Lo elijo. Le vamos a traer el caballito. No. Si. Si lo conoces el caballito. Al bailarín del parque. A poco también no sirve. Es que también. Yo se lo iba a traer. Pero no lo voy a traer. Recomendado. Porque no tiene ni un hazaño. Todavía. Pero. No. Y si. Dicimos. Para bailar. Para bailar. No más. Para que lo quiera. Para que lo quiera. Que baila otra cosa. Eh. Y. Y. Me dio. Y. Una novia. Por ejemplo. Voy a ir a buscarla. Para que no te conozcan. Pero. Pues dice que ya lo conoce. Bueno. Usted te envo al baile. No me gusta. Usted es como lo conoció. No. Porque una vez. Estaba siguiendo a mi morra. Que mal andaba. Para querer ser suegra. Pues. Me ofrecía puras papas. Y huevos cocidos. Le vendía. 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 ¿La rechazo? Eh. No. Pues ahorita vamos ir a comer. No. Porque no lo hacemos a tiempo. Llevarla. Para llevarla a comer. Pero. ¿Podemos llevar otro día? Si. Si va. Le deja el número. Esto va a ser importante el número. Porque muchas personas la miran. Y que miren como vive. Para ver si alguien se anima de. Eh. No. Pues. Qué bueno. Oiga. Pues. Que bueno. pase por aquí por aquí y él es mi amigo en la casita esa hay un viviente que veo muchas cosas quien vive ahí, ya me dijo una señora una señora sola, abandonada malquerida, ayuda ocupo ayuda para hacer mi casita no pues mire, yo no consumo mucho esto pero hoy vamos a hacer una excepción con usted y por eso me pare, yo también soy de las personas que si, lo que yo pueda también yo ayudo y por eso me pare aquí y ya pues es tiempo también de que yo también apoyo entonces yo les voy a dar el número de teléfono de usted a los escritores y la persona que pueda de corazón que se pudiera a ver un poquito con esta señora este pues les voy a dar el número de teléfono de ella no mío, para que no piensen que es cosa mía es usted, que número de teléfono tiene no lo sabe de memoria es ese es 453-163-4452 ahí quedó grabado y le pueden llamar a la señora a la hora no pues como que a la hora que se en el día pues y el nombre de ella como se llama como se llama usted Pilar Montenegro Montenegro no de veras como se pide Domitila ¿cómo se llama? Domitila ¿Domitila qué? Rico Rodríguez Rico Rodríguez ¿oyeron? se llama otra vez Domitila Rico Rodríguez Domitila toma tu nombre el que los quiera apoyar aquí está su número de ella le hablan directamente yo no estoy ayudando como que la podemos 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 directamente a ella le pueden llamar y a veces le podemos pues conseguir una casa por lo menos mejor para que viva porque está sola la señora pues ya les agradecería mucho bueno pues eso es todo lo que les digo ojalá si me ayude pues las personas si la apoyan estas personas son muy buenas personas necesito el apoyo yo y este y es así como le digo hay que ver en qué condiciones vive la persona y este pues ya vemos aquí que si vive un mal y por qué no yo también pongo mi granito de arena ahorita también saco mi apoyo y y ahí estamos pendientes ok señora me dio mucho gusto conocerla igualmente y esperemos que pronto ya estamos aquí para alguna cosa que te fresca ok muchas gracias Olga hasta luego vamos a ver